¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te voy a explicar qué es la menopausia, cuáles son sus síntomas, cómo se trata y qué puedes hacer para disminuir las molestias de esta etapa. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender. Y suscríbete al canal. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es un proceso biológico que marca el final de la etapa reproductiva de una mujer. La ovulación deja de producirse, al igual que el estrógeno y la progesterona. El término menopausia se refiere concretamente al último periodo menstrual. Por lo general, las mujeres alcanzan la menopausia entre los 45 y 55 años. Pero también hay casos de menopausia temprana que se deben a insuficiencia ovárica o por efecto de alguna cirugía de extirpación de ovarios o tratamiento para el cáncer. En estos casos, la menopausia puede ocurrir entre los 40 y 45 años o incluso antes. La perimenopausia. Antes de llegar a la menopausia, hay un periodo llamado perimenopausia, en el que se empiezan a experimentar algunos cambios en los periodos y ciclos menstruales. Aparecen diversos síntomas que pueden variar de mujer a mujer, entre los que se encuentran sudores nocturnos, sensación de sofoco, cansancio, estados de ánimo irritables y dolor en los senos. En algunos casos, todos estos síntomas se pueden experimentar por hasta 10 años antes de que se presente la menopausia. Signos de que se acerca la menopausia. Cuando la menopausia ya está cerca, los niveles hormonales comienzan a fluctuar. Es común que los ciclos se vuelvan más largos, más cortos o simplemente que sean irregulares. El sangrado durante tu periodo puede ser más ligero que antes, pero también hay posibilidad de que se presente de manera más abundante. A pesar de que se considera que después de los 45 años, la fertilidad de una mujer es baja, se recomienda que sigas usando métodos anticonceptivos si no deseas embarazarte, incluso hasta después de dos años de la ausencia de periodo menstrual, en el caso de las mujeres que tienen menos de 50 años. Y si tienes más de 50 años, basta con utilizarlos durante un año más después del último periodo. Aunque cada mujer puede experimentar diferentes síntomas con la llegada de la menopausia, entre los más comunes están los dolores de cabeza, comezón en la piel, cansancio, falta de deseo sexual, problemas para dormir, cambios en la frecuencia con que se requiere orinar, sequedad vaginal e incomodidad en las relaciones sexuales. El estado de ánimo también puede verse afectado y pueden presentarse a estados depresivos, ansiosos o irritables. Estos cambios se deben no solamente a los síntomas físicos que se experimentan en este periodo, sino a una serie de factores que pueden generar estrés, como son los signos de envejecimiento, transformaciones que se presentan en el núcleo familiar, como la salida de los hijos del hogar, cambios en la situación laboral o problemas financieros. Se recomienda que si experimentas cambios fuertes que interfieren con tu vida diaria, ya sean psicológicos o físicos, busques a un especialista que pueda asesorarte y brindarte opciones de tratamiento. Clasificación de la menopausia. Todo el proceso que conlleva la menopausia se puede dividir en tres periodos, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. En cada uno de estos tres periodos se presentan síntomas y cambios. En el caso de la perimenopausia ya te hablé un poco de ella. Sucede hasta 10 años antes de la menopausia y se caracteriza por la pérdida de estrógeno, especialmente cuando ya se acerca más la menopausia o última menstruación. En este periodo todavía es posible quedar embarazada, por lo que si no deseas embarazarte es indispensable seguir usando un método anticonceptivo. Cuando llega la menopausia, se interrumpen los ciclos menstruales y no es posible el embarazo, pues no hay óvulos que puedan ser fertilizados. Aún así, la recomendación es seguir usando el método anticonceptivo por un periodo de 1 a 2 años, dependiendo de tu edad. Finalmente, la posmenopausia se refiere al periodo de 10 años que siguen a la menopausia. Los síntomas pueden seguir presentes y es importante mantener algunos cuidados, pues pueden desarrollarse padecimientos como la osteoporosis debido a la caída del estrógeno. En ese sentido, es una buena idea llevar un monitoreo médico continuo para prevenir este y otros trastornos. Consecuencias de la menopausia Se considera que si el periodo menstrual ha estado ausente por 12 meses, ya ocurrió la menopausia. Una vez que estás en esta fase, tu organismo experimentará diferentes efectos e impactos. Muchos de los cambios que el cuerpo experimenta tienen que ver con la ausencia de estrógeno y progesterona. Dos de los más comunes son la sensación de calor repentino y el enrojecimiento de la piel, que aparecen en cualquier momento de día o de noche. Para evitar este tipo de molestia, se debe eliminar el consumo de café o bebidas calientes, ya sea que tengan cafeína o no. Por otro lado, el proceso de la menopausia ocasiona que el cuerpo guarde más energía, lo que puede derivar en un aumento de peso. La incontinencia urinaria también puede ser un efecto de la menopausia, lo que se relaciona con los niveles de estrógeno. Este problema se podría presentar al estornudar o reír. Debido a que el estrógeno protege el corazón, puede aumentar el riesgo de un problema cardiovascular. Y también se ve afectado el colesterol en el cuerpo, así que en ciertos casos aumenta el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. Para estos casos, tu médico puede apoyarte con terapias de reemplazo hormonal que contrarrestan los efectos de los bajos niveles de estrógeno. Tratamiento para la menopausia Si los síntomas que presentas durante la menopausia son muy intensos o molestos, hay diversas alternativas médicas para apoyarte en este periodo. Es importante consultar a un especialista para saber cuál es la mejor opción para ti. En los años previos al último periodo menstrual, pueden resultar de utilidad los anticonceptivos hormonales, pues regulan los periodos y disminuyen varias molestias comunes. Debes asesorarte para usar el mejor método anticonceptivo, de acuerdo con tu historial y hábitos, pues para algunos perfiles es riesgoso el uso de anticonceptivos hormonales. Otra opción es la terapia hormonal, que ayuda en el periodo posmenopáusico, pero también puede aumentar el riesgo de coágulos y ciertos tipos de cáncer. Debes consultar con un especialista y evaluar los riesgos antes de optar por una terapia de este tipo. También hay medicamentos que no son hormonales y que pueden usarse para tratar los síntomas. En este caso, igualmente es necesario contar con asesoría médica para suministrarlos. Otras opciones de venta libre pueden auxiliar con los síntomas particulares, como es el caso de los lubricantes vaginales a base de agua para aliviar la sequedad. Y hay humectantes que también pueden apoyar con este aspecto. Remedios naturales Existen diferentes remedios naturales que se pueden utilizar, como suplementos herbales o vitamínicos. Aunque es recomendable que cuentes con la asesoría de un especialista que te pueda apoyar con cualquier duda, pues hay suplementos naturales que interfieren en el efecto de los medicamentos o incluso provocan que no funcionen. Algunos productos naturales utilizados para atender los síntomas de la venopausia son el cohosh negro, una raíz que se utiliza para elaborar tés, cápsulas o diferentes suplementos líquidos. También está el trébol rojo, que contiene fitoestrógenos y se puede tomar en forma de té o en pastillas. La soya es otra alternativa natural para obtener fitoestrógenos y se puede encontrar en suplementos o en productos alimenticios, como el tofu o la leche de soya. Además, es posible hacer prácticas como el yoga o el tai chi, que pueden servir para aminorar diversas molestias relacionadas tanto con síntomas físicos como psicológicos. Ya hemos llegado al final, dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para recibir más videos como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!